Hoy te miraré sin trampar los ojos Aunque sé muy bien que tú no me ves Me convertiré en agua de pozo Pa' que alguna vez te quite la sed Y nadar sin respirar por mi alma desierta Y llorar pa' confundir mi agua en tu mar Vida ingrata que me has hecho tan pobre Solo tengo esta humilde canción Sé que no vendrás, yo no soy tu hombre Guardaré tu luz en mi corazón Y nadar sin respirar por mi alma desierta Y llorar pa' confundir mi alma en tu mar Y nadar sin respirar por mi alma desierta Y llorar pa' confundir mi agua en tu mar Y nadar sin respirar por mi alma desierta Y llorar pa' confundir mi agua en tu mar Y nadar sin respirar por mi alma desierta 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 Y nadar sin respirar por mi alma desierta